¡Suscríbete! Con el corazón, ¿eh? Sí, mi vida, sí, yo también te amo. ¿Me contaste, Romina? Fío a la compañía de celulares y no saben nada porque el teléfono está dado de baja. ¡No! ¡Romina! Romina pagó por adelantado la mudanza. Se fue. Señores, hoy refundamos High Five y acá está el nuevo director general. Yo creo que con esto lo convenzo, Aguirre. He decidido, y por su probada capacidad, que quien ocupe un lugar de director en esta nueva etapa que lanzamos no sea otro que... Glóbala Parguilla. Gastón, escúchame, mirame. Conozco a esa rata. Conrata. Vos sos... el mejor amigo de Lalo. Ay, Lalo Gastón, dale. Yo tengo un par de buenas ideas, me parece. Eso sí, solo usted, no acá, en privado. ¿Qué me dicen? Fíjate que Gastón hoy de anoche va a cenar con Aguirre. ¿Cómo? Te llamo de parte de Lalo Padilla. Te quería pedir un favor. Tengo un envío del señor Padilla desde el maestro. ¿Y esto? Si mi colega no vino, ¿quién ordenó esto? Yo. Solo. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Qué hacés? No, 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 no. Foto no, foto no. Sí. ¿Te divertiste anoche? Te metiste con la mujer equivocada. La próxima vez tenemos cuidado. Hacemos a lo bueno. Hacemos a lo bueno. Desarpeñada… No, no, yo no Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba… Cada vez que ese hombre se me acercaba… Y con el tiempo me empezó a gustar… ¡Gracias! ¡Qué suerte que nunca me fui! ¡Qué suerte que nunca me fui! ¡Qué suerte que nunca me fui! ¿Qué pasa? ¿No hay trabajo hoy? ¡A trabajar todos! ¡Están despedidos! ¡Norte, afuera! ¡No me regalás una! ¡No me puedo llevar! ¡Fuera! ¿Qué? 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 ¿Le vas a explicar esto? ¿O no? ¡Fuera! ¡Fuera! Nadie tiene que saber de lo nuestro acá, ¿no? ¿No te das cuenta que todo esto lo armó Lola? ¡Ah! ¡Ah! Así que está todo esto armado. ¡Mirá que bien! ¿Y la chica que te puso un revólver en la cabeza para jugar a Jesucristo Superstar todo pintarrajeado? ¡Por favor! Te imaginarás que en este momento no estoy para que me hagas una escena, ¿no? No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Lola, acá te traigo los lineamientos del último número. Esto lo habíamos preparado con Lalo. Ajá. Para que estés al tanto. Sí, no estoy al tanto de todo porque me junté con él antes de que se fuera y... Bueno, pero mirá que hay puntos que Lalo no los quería cambiar. La línea editorial no quería que se toque nada de todo eso. El que sigue igual. Todo lo mismo. Porque estando yo acá es como si estuviera Lalo. Bueno, tenelo. Mirálo así. Me quedo tranquilo y listo. Bueno, me lo llevo, después lo leo a la noche. Dale, dale. No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Ah, no tenés por qué rendirle cuentas. Mirá muy bien. Lo voy a tener en cuenta cuando a vos las cuentas no te cierren. Y yo tenga que ser malabares contables. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Date cuenta. Esto lo armó Lola. Me robó la dirección a mí y la subdirección a vos. Ah, así que ahora Lola tiene la culpa de todo. De todo. Victoria. Lola tiene que desaparecer. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacemos? ¿Magia? Ignórenla. Habla con las chicas. Hacéles entender que con Lola al frente perdemos todos. Háganle... No. Hacé lo que sea. Pensá, Victoria. Pensá, por favor. No. Si la terapia del vacío yo la conozco muy bien. Y ahora, ustedes. Los machitos de la empresa que son tan listos. ¿Qué piensan hacer? De los machitos de la empresa me ocupo otros. Por favor, retirate. Muchas gracias. Sacá todo esto ya. Eh, Lola, te quería decir también que estuviste muy bien con Gastón. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo frenaste? ¿Cómo le mostraste de quién manda? No, pero yo no tengo nada que ver con lo de las fotos. No, no. Bueno, pero sabés lo que acá la mujer siempre fue como menospreciada. Estuvo en segundo lugar. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser difícil? Claro. Bueno, y como son las primeras que vienen y que se impone y que plantea algo interesante, tenés todo mi apoyo. Bueno, muchas gracias. Conta conmigo para... Bueno, gracias. Igual, esto es momentáneo porque apenas vuelva Lalo, yo desaparezco. Bueno. Literal, desaparezco. Bueno. Bueno. Mientras estés, contá conmigo. ¿Dale? Bueno. Entonces, me llevo todo esto y sigo trabajando. Sí, voy a trabajar. Bueno. Pasa. Lalo sabía que esa mañana tenía que retomar las riendas de la empresa. ¿Sí? Yo sé que para ustedes es raro verme en este lugar, pero bueno. Lamentablemente, la realidad cambia a pasos acelerados. Vamos a empezar. Yo soy jefa nomás. El poder le queda bien. Me da vuelta la peluca. Me envuelve. Patricio, es todo mentira, ¿eh? Es pura silicona. Que siga hablando. No sabe lo que le espera esta perra. Me parece muy bien que se imponga, que se haga respetar. La línea de la editorial no va a ser tocada en lo más mínimo. Quiero decir que vamos a seguir los lineamientos que Lalo dejó. Me imagino que lo tienen todos muy claro. ¿No es cierto? Perdón, Lola. Odio ponerte en evidencia, pero Lalo no dejó nada en concreto. ¿Ah, no? ¿Vos y yo no habíamos hablado? ¿Vos y yo? Vos y Lalo. ¿Habían quedado? Lalo quedó en pensarlo. Y Lalo lo pensó. Habló conmigo antes de irse de viaje. Necesito propuestas para la nota central del próximo número. Yo propuestas tengo... Dejá, enano, no te estreses. Lola, yo insistiría... Gastón, en privado. ¿Sí? Vos guardate las ideas porque tengo miedo que te desmayes. Otro tema. No es muy importante. Creer esta infelida en buenos órdenes, por favor. Evidentemente va a haber que hacer en el vacío. Aislarla y hundirla. ¿A vos te molesta porque te cerraron el puesto de su directora, no, Victoria? A mí, mientras me mantienen en mi sección, ella no me hizo nada. Así que... Lo hació, se lo hace vos. ¡Qué solidaria! Ya vas a verlo. Victoria, atenta, por favor. Eh... Quedó confirmado. Teo es el nuevo gerente comercial de la empresa. ¿Teo? ¿Qué Teo? Teo. Teo. Teo, ¿sí? Teo es el nexo entre los inversores y nosotros. Así que necesitamos acostumbrarnos a que cada cosa que diga para nosotros es ley. Vamos a seguir los pasos que Lalo nos marcó. Lalo sigue siendo nuestro norte. Hay mil disculpas que los interrumpa, pero está subiendo Teo, ¿eh? Señores, ya saben lo que tienen que hacer. Sí. ¿Eh? A trabajar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vete a trabajar. Nati, qué bueno que hagas regresado a la patria. No, no te extrañé, pa. Vos también, estás preciosa. Vos, después de un año, que lindo. Qué lindo es tenerte acá. Somos lindos, ¿no? Es como como dos gotas de agua. No, yo no soy tan inteligente como vos ni a palo. No, nadie. Como yo. Pero bueno, cada uno tiene uno suyo, qué sé yo. Tantas cosas tenés para contarme. Londres, qué ciudad. Amábamos ir a esa ciudad, compadre. ¿No viste la foto que tenemos en la puerta de la casa de José Potter? No, ¿qué? ¿Es un museo? Creo que es un parking ahora, pero... No, no, no la vi, no. Está jara, está extraña, está cansada. No, no. No, la realidad también es que no. Para serte totalmente sincera, no la pasé tan bien como la habían pasado ustedes. Juntos, paseando por otras. No, no, no estaba sola. Más sola que fue en el día de la amiga, me sentía muy mal, mal. Por favor. Y te digo que traté, traté de aclimatarme, traté de poner todo en mí, pero... Estabas en la mejor escuela. Sí, no, sí, fui a la personal school que te conté, pero... Pero fui dos veces, nada más. No, dos veces. Si escribías unos mails, precioso. No, y sí que lo escribí yo al mail. Y te digo por qué, porque no me da. No me da la cabeza, no me da para estudiar, no me da para salir adelante en una ciudad donde todo el mundo es exitoso, las Spice Girls, David Bowie, todo el mundo triunfa. Yo, yo... Pero bueno, viste, eh. Hay un que hace un 50-50. Sí, pero yo 50-50 estaba 50 sola porque vos no estabas conmigo y yo me enfermé muchísimo. La pasé mal y empecé a comprar y traté de salir adelante, pero lo único que me sacaba adelante era la plata y comprar y... Bueno, gastaste un poco de mal. No, un poco, no. Te gasté toda la plata, todos los traveler checks y más, papá, porque toqué fondo. Fui hasta el fondo de la situación y te vacié todas las tarjetas, toda la tarjeta de crédito. Toda. No soy la hija que vos querés. ¡Cuidado, papá! Hola. Hola. Uy, cuántas bellezas me salen a recibir. Muchas gracias. Bienvenido. Qué honor. Pero, querido, te vamos a ver más seguido. Qué honor. No, 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 le estaba diciendo a la chica, el honor es mío. El honor es mío porque siempre quise estar en esta editorial. Siempre. Bienvenida, entonces. Aunque tu trabajo sea controlar el mío, resiento que vos y yo nos vamos a llevar muy bien. Yo tengo la misma sensación. Uh-huh. Qué curioso. Pero qué bien. Inclusive... Sí, sí. Yo te iba a decir... Discúlpame, Lola. Lola, ¿cómo estás? Hola, Teo, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Sí, sí. Tenemos muchos temas que discutir. Me imagino que sí. Será un placer, realmente, discutir todos los temas que vos quieras. Porque estoy... No, no. ¿Tengo algo? No, no, no. Me permití. Mirá. Mirá, es algo muy sutil, pero muy preciso al mismo tiempo. Fantástico. ¡Mucho mejor! Te lo robo un segundo. Mucho mejor. Sí. Teo, quería mostrarte el plan de estrategias comerciales. Ah, sí, sí. Cómo no, desde luego. ¿Qué te parece? Sí, sí. Nos vemos después. ¿Qué te pasa a vos? ¿O qué? No, que... ¡Uh! Tengo una nueva idea para el próximo número. ¡Uh! Lejos de acá. Lejos. Andá. Andá con tus ideas. Teo, sos un grande, ¿eh? Tengo el presentimiento de que vos y yo vamos a hacer grandes negocios juntos. Shhh. No digas nada, pero yo pienso lo mismo. Siempre y cuando la tajada que me corresponda a mí sea mucho mayor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste cómo se quedó parada? De una pieza se quedó. Te estoy hablando de Lola. Ah, sí, sí, sí. Cómo me gusta humillar a la gente. Es algo hermoso. Todavía debe estar donde la dejaste. Se nota que sos un coloso con las mujeres también, ¿eh? No, simplemente tengo poder y no lo desaprovecho. Te digo algo, siendo el nuevo gerente comercial no se te va a negar, ¿eh? Poder y dinero es la miel que toda mujer, como buena mosca, desea. Mira, yo estoy en el lugar donde siempre decía haber estado. Y creo que vos, si me sos fiel, podés tener una buena carrera acá. Te va a ir muy bien, ¿eh? A lo único que no le soy fiel es a las mujeres. Tenés razón. ¿Me permitirías usar tu despacho? Tengo que hacer una serie de llamadas telefónicas. Hacé de cuenta que es tuya. Por favor, te lo agradezco mucho. Salí conmigo, me ven. Ok. ¿Qué haces? Tranquila, vengo en son de paz. Teo enseguida viene, está haciendo un llamado. ¿Puedo sentarme? Gracias. Empezamos mal, Lola. Vine a pedirte disculpas, a decirte que me avergüenzo de mí mismo. Es más, hasta me pareció tierno que quieras vengarte con lo de las fotos. Me pareció un detalle que me enterneció. Bastante gracioso. El de las fotos no fui yo. Claro, claro. También tengo que admitir que sos una excelente profesional. Se nota la escuela de Lalo. Es más, sos la primer mujer que conozco casi idónea para ese puesto. Entendé que si me enfurezco es por los años que llevo en esta empresa. No estando Lalo, la persona idónea para ocupar ese sillón era yo. Pero me ganaste en buena ley. Y lo acepto. Bueno, me parece perfecto que te haya ganado la razón y no el odio. Exactamente. Estamos empezando una etapa muy importante en la editorial. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Lo mejor es que nos llevemos bien los dos. Sí. Tenés razón. ¿Quería hablar lo que pasamos por arriba en la reunión? ¿Los lineamientos de Lalo? Ah, sí. Igual los lineamientos siguen como él quería, así que... Es que él no quería eso. Yo creo que sí y que vos estabas muy de acuerdo con él. No, yo no estoy de acuerdo y no voy a probar eso. Voy a pensar otra cosa. Mirá, me parece que los lineamientos... Solo vine a decirte que merecés el sillón en el que estás y que tengas cuidado con ciertos tiburones que hay dando vueltas por acá. ¿Que lo decís por vos o por Pato? No, no. Pato es una mojarrita con pretensiones de peces para ahora, tío. Ahí sí me cuidaría un poco más. Discúlpame, Lola, por haberte hecho esperar. Gastón, por favor. ¿Le harás hablar con ella? Sí. ¿Cómo no? Algunos asuntos que tratar. Ay, Lola. ¿No te parece que ya es hora de que arreglemos un poco las cositas? Los labios que saben dar órdenes no tienen por qué no ser idóna. Para poner límites. ¿Cómo? Sí, claro. Para poner límites y también, como soy la directora de la editorial, yo te estaba esperando, Teo, para charlar algunas cosas y ya poner un cierre definitivo a la fusión de nuestras empresas, ¿no? Bueno, bueno. Me sorprende que tu profesionalismo no deja un solo lugar para la distensión, para... No sé, yo tenía tantos planes para nosotros. Claro, efectivamente, yo también. Por eso quiero que ya acordemos la fecha para firmar el contrato, así podemos contar con el efectivo para invertir en nuestra publicación. Ay, qué rica. Vas directo al bolsillo. ¿Sabes qué? Me parece que nos vamos a llevar muy bien. Sí. No sé por qué, vos y yo. ¿No pensás lo mismo? Lola. ¿Lola? ¿Me escuchás? Lola, la carpeta... Perdón. Perdón, ¿eh? ¿Te sorprendo trabajando? Por supuesto, pero no me sorprendés, ¿eh? ¿Cuál de ellos te parece que va a querer entrevistar Lola? Ah, mirá vos. Pensé que eros un tipo de armas tomar, enano. Un perrito faldero y complaciente. A Lola no la vas a seducir haciendo buena letra, ¿eh? ¿Por qué decís? Teo, ya está desplegando su juego. Teo, 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 la está seduciendo. En eso está. Además, yo perdí toda posibilidad después de lo de la foto. Yo no soy competencia para Teo, ¿viste? Y ahora, sobre todo, que es gerente comercial... En eso te equivocás, enano. Vos tenés el físic, tu rol, que le gusta a Lola. Ella es una mujer con poder, segura, que pisa fuerte. Vos sos un tipo gris, que pasa desapercibido. A ese tipo de mujeres, sobre todo en la intimidad, le gustan los tipos como vos. Están hartas de demostrar poder. Es una cuestión de líbido. No sé si sentirme halagado, pegarme un tiro. Para los segundos hay tiempos. Yo aprovecharía la sutileza de los mecanismos psicológicos de Lola. Están de tu lado. Vos sabés que tenés razón, ¿eh? Yo soy muy observador, ¿viste? De eso trabajo. Y notaba en Lola cierta onda con la mirada, un nerviosismo cuando me tenía cerca. Entonces, te esperás. Lola, Lola. Preparate para conocer un hombre gris. Gris, gris. Eh, ¿después hablamos? ¿Te parece? Disculpá, Teo. No, por favor. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Qué pesado. Eh, ¿qué? ¿Me pediste? Ah, una carpeta de... No, no te pedí nada. Era una excusa porque vi la situación y me metí para darte una mano. Lo vi a Teo. Ah. En su deporte favorita. Igual yo la estaba manejando bastante bien, ¿no? Bueno, igual acostumbrate porque acá, ya te digo, fomentado por tu primo, todos acosan a las chicas. Es como... Bueno, tampoco tan grave. ¿A quién no le pasa alguna vez tener ganas de...? De... No, nada, deja. Deja así. Este... Yo tengo que seguir trabajando. Yo también. ¡No la vi! ¡No la vi! ¡No la vi! ¿Cómo querés que la vea? Vos sabés cómo son. Se te tiran encima para cualquier cosa. Escúchame, no quiero escuchar la palabra juicio. Decime cómo hacemos para trabajar de... Papá, mirá, mirá. ¿Qué pasó? Pie de gallina. Todo es mi culpa. Todo esto es mi culpa. ¿Qué hago? ¿Le ofrezco plata? ¿Le doy una tarjeta? Decime, por favor... Papito, papito, perdóname. Mil perdones. Ya, Sara. Ya está. No hay culpa. Sin culpa. Esto puede pasar. Se cruzó por delante del auto. Señora, yo soy... Usted va a estar... Está en manos de profesionales, ¿eh? ¡Dios! ¡Vamos a ir en casa! Está muy bien fijada la muerte, ¿eh? ¡Ah! ¿Querés callarte de verdad? ¿Querés callarte de verdad? ¿Querés callarte? Te lo pido, por favor. Está todo bien. Va a estar bien, señora. Muy bien. Va a estar más que bien. Dígalo conmigo. Va a estar bien. Va a estar bien. Acá tiene mi tarjeta. Cualquier cosa me llama. Tengo las 24 horas abiertos para usted. Cualquier cosa. No. No te grito a vos. Escúchame. Valentín, no me reté. No me reté porque me cambio de abogado, ¿ok? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Te esperaba, Lola. ¿A mí? Para preguntarte cómo puede ser que Lalo sea tan amarrete y no hablarnos de la prima que tenía. Con lo que me gustan a mí las primas. Saca la mano, pato. Mirá, Petizo. Esta es la distancia que vos tenés que mantener. ¿Ves? ¿Te queda claro? Esta es la distancia. ¿Qué usas? Yo pensaba ser el vegetariano antes de conocerte. Pero ahora, conociéndote, me parece que voy a... ¿Voy a comer, hola? Vengo a comer mi porción de media tarde. A ver... ¿Tú qué? Mi porción de media tarde. ¿Dónde está mi colación? Yo qué sé. ¿Fuiste vos? ¿Qué colación? ¡Hacete cargo! ¿Qué colación? Yo qué sé, de colación. ¿Fuiste vos? ¿Qué? ¿Qué? Ah, porque estoy haciendo una dieta, que este mes es todo una comida así como algas y todo eso. Y estos me comen la comida, Lola. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen eso, pobre chica? Porque no me quieren ver bien. Por eso me lo hacen. No, bueno, espera. Te doy plata y te vas a comprar algo. No puedo comer cualquier alga, Lola. ¿Quieren mano dura? No. ¿Quieren mano dura? La van a tener. ¿Quieren mano dura? No. La van a... tener. Esa comida es riquísima, riquísima. Pero vienen unas porcioncitas así como de... ¿Cómo viste? ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¿Por qué me acosas? ¡Me tocan! ¿Qué miras? Nada. ¿Estás bien? Facu. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. No, nada, nada. ¿Vení, compadre? ¿Vas a llamarme a mi abogado? Y sacas una foto inmediata de la sede de un abierto y la mandas. ¿Se quiere un juguito? ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! Escúchame, ¿puedes cortar las cédulas? Las voy a cortar acá. Las tarjetas. Estoy hablando de cualquier cosa. ¡Voy a gritar porque es mi empresa! Hola, Facundo. ¿Qué tal? Mi hija Natalia. Acaba de llegar de Londres. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Preciosa, ¿no? Muy, muy linda. Ella es Lolo... Lola Padilla. Prima de... Prima de Lolo Padilla. ¡Qué grande! ¿Cómo andas, Lolo? Bien, bien. Se acaba de ir de viaje hace un par de días. Un gusto. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Facundo, nuestro nuevo director de imagen, que entró a trabajar un mes después de que vos te fuiste a Londres. Otro gusto. Totalmente. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, bien, bien. Te pido, por favor, Facundo, si le podés mostrar la empresa a Nati. ¿Yo? Está bien, no sé. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Podés mostrarle la empresa? Estoy pidiendo eso. Sí, sí. Tenía una reunión importante, pero si usted quiere, se la muestro, ¿no? Bueno, muestrasela. Sí, señora. Eh, chicos, olvídense. No hay ningún drama. Yo me quiero... ¿Julia, por favor? Si ustedes tienen que laburar, laburen tranquilos. Te pudo, camarindo. Con semijitas coladas. Yo me tengo que ir. Mostrarle la... Mostrarse a ella. ¿Cómo estás? Eh... ¡Vení por acá! Te felicito por los cambios en la revista, es alucinante. Por favor, gracias. Eh, una pregunta. Esa chica, Lola, reemplaza a Lalo en la revista, con lo cual es la nueva directora de la empresa. Sí. Igual la empezó hace poco, nos estamos conociendo recién ahora. Claro, claro, sí, sí. Muy linda es esa chica. Tiene una presencia. Sí, pero aparte de estar muy linda, es importante la visión femenina en una revista masculina. Me parece que es un buen aporte de Lola. ¿Seguimos allá? ¿Eh? Dale. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Julia. Un placer, eh. Danilo, gracias. Yo voy saliendo porque estoy súper apurada. Chau, eh. Pará, pará, pará. No te vayas. ¿Qué tenés, Martín, ahora? Quiero hablar con vos. Ay, nosotros ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. No estoy hablando. No estoy hablando de trabajo. No, yo tampoco, eh. Estás rara vos, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo a alguien? ¿Qué pasa? Estoy viendo a nadie. Pero, perdón, si estuvieras viendo a alguien, creo que estaría en todo mi derecho. Porque hasta donde yo sé soy una mujer libre como un pájaro, porque vos y yo terminamos, ¿no es cierto? Y hasta donde recuerdo, también, por tus constantes ataques de celos. ¿Mmm? ¿Voy bien? Va bien. Voy bien. Bueno. Pero quedate tranquilo, porque no estoy viendo a nadie. Estoy muy bien sola, estoy bárbara, espléndida. Es más, te digo, en cualquier momento me adquiero el departamento, se que vi, me voy a vivir sola. Ah, mejor. ¿Mejor qué, mejor qué? Mejor. Bueno, digo mejor, ¿no? ¿Qué, mejor qué? Así poder respirar un poco de, no sé, de relación, de amistad con Lalo. Mirá, yo no tengo que respirar de nada, porque yo respiro perfectamente bien en cualquier ambiente. No tengo ninguna deficiencia respiratoria, ¿eh? Y además, otra vez con este tema de los celos, Martín. Ahora, ¿te acordás por qué? ¿Terminamos? Grace. 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 Hasta ahí, Martín. Hasta ahí. ¿Querías verme? Pasá, cerrá la puerta, sentate, tenemos que hablar. Está bien así, gracias. Espero que sea de trabajo. Por supuesto que sea de trabajo, ¿qué esperabas? Tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. A ver, contame. Ascenso. A veces no alcanza con tener un buen plan. También hay que tener buenos aliados. Sentate. Siempre tenés un plan. Efectivamente. Para ser el director y vos la subdirectora de la empresa. ¿Qué te parece? Todavía no me parece nada. Contame un poquito. Tenemos que desenmascarar a Lola. Amplíame ese concepto. No es la prima de Lalo, estoy seguro. Algo esconde. ¿Y qué pensás hacer? Seguirla. ¿A dónde? ¿Hasta dónde haga falta? Empezás tarde. Lola ya se fue. Sí. ¿Dónde encontrarla? Hola. Se fue y se olvidó la carpeta. Pará. Sí, la carpeta. ¿Estás terminando tu día de trabajo? Eh, sí. Acá termino, pero sigo en casa porque me quedan cosas que hacer. Ah, sí. Sí. Sos un workaholic. Estás apasionado con esto. Bueno. Más o menos. Eh, te quería agradecer. ¿Por? Por tu tiempo. Por haberme mostrado la editorial. Por ser tan buena onda. Porque la verdad que tuve un día terrible hoy. Bueno. Yo también tengo que volver a casa, pero no tengo nada de ganas. Bueno, nada, gracias. Igual cualquier cosa que necesites, contás conmigo para lo que sea. Sí, ya. Ya lo hiciste. Aunque no te des cuenta. Bueno. Te diría que eso es lo mejor que me pasó en el día. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, me voy. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. ¿Vos podés creer que me pare en el pasillo cuando termino el programa que no puedo más y que tenga el tupé de preguntarme qué hago y qué no hago? Grace, yo sí puedo creer. Puedo creer eso y mucho más puedo creer. Los hombres somos así. Empezamos a valorar las cosas cuando no las tenemos. ¿Dónde estás? Sí, como vos con Romina. No me la nombres. Te lo pido por favor. Lo único que quiero es matarla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no. Estás muy cargado. ¿Cómo no voy a estar cargado, Grace? ¿Vos me estás haciendo un chiste? Yo tuve un día aparte, el día que estuve en la oficina, con esa gente inmunda. ¿Y qué te pasó? El silánime, inimputable de Teo, persiguiéndome, acosándome, mirándome sin parar. Y el otro estúpido, de Pato, también, siguiéndolo atrás. Dos imbéciles. Yo no sé cómo hacen ustedes realmente. Bueno, esperá. ¿Y Facundo? ¿Qué pasa con Facundo? No. ¿Qué onda? Facundo, buen tipo, nada. Facundo. Y mirá que yo no lo soportaba. Y él a mí tampoco, me parece. A vos, a Lalo, querrás decir. ¿Qué? ¿Que lo controlás? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿El gastón que se viene a hacer el buen tipo? ¿Va a decirme eso? ¿Llamaste a usted? No. Hola. Facu, ¿qué hacés? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Te traje la carpeta que te olvidaste. Ah, pero ¿por qué no me la mandaste en una moto? Porque iba para acá, así me quedaba de paso y... ¿Querés pasar? Bueno, dale. Dale, pasá, pasá, pasá. Un rato. Pasá, pasá. ¿Vos bien? Sí, bien, bien, bien. Estamos acá. ¿Está en la casa de Lalo? Sí, me quedé acá más cómodo para mí. Y ella es Grace, mi amiga Grace. ¿Cómo estás? Perfecto. Facundo. Bien, bien. ¿Querés sentarte? Eh... ¿Querés sentarte? Pasá, la de la radio. La de la radio. Sí. Igualmente. Igualmente. Vení, pasa, sentarte. Permiso, ¿eh? Este... La carpeta. Huele rico, ¿eh? ¿Qué? Ah. ¿Estás cocinando? Cocinando. 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 No, son unos requechos que armé ahí, unas cositas como para no irse con la panza. Nada, nada. Está muy bien. Sí, no. Sí, Grace, cocina. No, mal, mal. La verdad, pésimo. No, con nadie. No, no, no. Bueno. Bueno, nada. Bueno, yo esto lo voy a leer y después te digo. Yo me voy y la tengo que comer. Ay, bueno. 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 Ah, ¿te acompaño, querés? Bueno. No, pero ¿cómo...? Lo acompaño yo. Dejá, ¿cómo vas a ir así? Estás prácticamente desnuda. No, te encontrás con alguien en el palier, es un ya en este 16. Bueno, un gusto, ¿eh? Bueno. Chao. Completamente loca. Bueno, gracias por la carpeta, ¿ah? La verdad, no tendrías que haber venido hasta acá. No, bueno. Che, mandarle un saludo a tu amiga y disculpar la interrupción, pero bueno. No, divina, ¿viste lo que es? Sí. Muy simpática, inteligente, me encanta. ¿Sabés que tengo la misma remera yo? Es igual, es increíble. Ah, la compré en Camboriú. ¿En Camboriú? ¿En Camboriú? Bueno. Ahora voy entendiendo. Lola viviendo acá. Facundo visitándola. Muy bien. Muy bien. Algo empezaba a cambiar en Lola. Quiero decir, en Lalo. Si antes, como hombre, a Facundo no lo podía ver, ahora, como mujer, empezaba a verlo. Para Facundo, era el final de un día agitado. Demasiadas emociones juntas. Te digo una cosa. Este muchacho es un desubicado. Prácticamente un acosador. Caer en una casa de familia sin avisar, sin mandar un mensaje de texto, algo. Este es peor que Pato y Teo juntos. Lo que me contabas hoy de la oficina. Este es peor. Sí, puede ser. ¿Cómo te miraba? Por favor, no se puede retener con tener un poco. Son un asco. Es así un poco, pero no se Facundo. No, no es así un poco. Porque él te miraba y vos, dale que va. Dale que va. ¿Que yo dale que va? ¿Qué? Dale que va con las piernukis. No te hagas tonto. Yo no me estoy haciendo el tonto de nada. ¿Qué me estás diciendo de las piernukis? ¿De dónde? Lalo, Lalo, Lalo. No te hagas el tonto lo que te estoy diciendo. Estabas ahí sentado, con las piernas abiertas, mostrándole todo. Era como una invitación prácticamente. Pará, pará. Pasen y vean. Pará, pará, pará. Yo no estoy invitando a nadie. Simplemente le dije que venga, que se sentara. ¿Qué querés que hiciera? No sé qué querés que haga. Simplemente. ¿Sabés qué quiero que haga? Que te controles un poco. Porque yo esta situación imposible te la vengo sosteniendo. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para que después vos permitas el acoso? Estás invitando a que te acosen directamente. ¿Vos estás celosa? ¿Vos me estás haciendo una escena de celos o yo estoy loco? ¿Pero yo celosa? ¿De qué celo? ¿De qué? No sé. ¿Te gusta Facundo o te gusto yo? ¿Qué hacés, Grace? ¿Estás loca, Grace? No, no estoy loca. No estoy loca. Me voy a dormir y sin postre porque con vos no se puede vivir. Pará, vení. Ya te... Vení acá, Grace. Vení. Uh, nena. Conseguiste un novio. Estás loca. Estás re loca. ¡Volví, Lalo! No voy a tomar. ¡Volví, Lalo! No voy a tomar. Mis lociones. Mis jabones. Mis ejercicios matinales. ¿Quién te dice? Me vuelvo a salir la barba. Vuelvo a ser un hombre. Y se terminó esta pesadilla. Bueno. Está bien. Seguí haciendo lo que quieras. Pero tené presente que en cinco minutos tenés que estar en la editorial. Así que yo diría que largues la mancuerna y te vayas a cambiar. Tengo una mala noticia. A la editorial no vuelvo nunca más. ¿Qué estás diciendo? Que no pienso volver. ¿No qué? Quiero ver nunca más a esa gente. Mirá, Lalo Padilla. Te voy a decir una cosa y espero que me escuches bien. Vos te vas a ir a cambiar. Vas a ir a esa editorial ya mismo. Vas a poner punto final a esa situación con esos acosadores. Porque a los hombres, ¿te explico? Hay que ponerle los límites claramente. Porque si no te aplastan como una cucaracha. Así que dale. Largá todo y anda para allá. Mirá, si a mí una mina me hacía lo que a mí me está pasando. Sí. Yo creía que era una histérica. Pero no. Es un espanto. Yo lo estoy pasando mal. No puedo soportarlo. No puedo mal. No quiero. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. No te me caigas, ¿eh? No te me caigas. Justamente como es horrible lo que te está pasando, vos tenés que concentrar toda tu energía, lo poco que te queda, ir a esa editorial más fuerte que ayer con la frente bien alta y decir lo que tenés que decir. ¿Me escuchaste? Vos podés. Sí. ¿Vos podés? Yo puedo. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Novedades? No, ¿de qué? De abogado, llamó. Ah, no, no, no. ¿Por qué tema era? Por lo del accidente. Ah, el accidente. Igual, Aguirre, si no hay noticias, es que son buenas noticias, ¿no? Ojalá pudiera ir allá. No pude dormir. No, se nota. Aguirre, su mujer lo llamó. ¿Y qué dijo? Unos alfombros, unos tapices, ¿tienen que hablar, puede ser? Sí, estoy yendo. Y también su hija. ¿Y qué dijo? No, ella no llamó. Ella lo está esperando en su oficina. Bien, voy. Veo a Nati y después agarro cosas y me voy. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gente. Buenos días, ¿eh? Buenos días, ¿eh? ¿Cómo va? No te dije nada, pero gracias por lo del otro día. Por nada, por nada. Café, por favor. Confirmé lo que pensaba, está viviendo una diálogo. ¿Y? ¿Y por eso qué? Sí. Disculpame, Gastón, pero a mí me parece que tu plan no está funcionando muy bien. ¿Cómo que no? Te oí Patricio, se la acosaron. Sí, Lola salió airosa, querido. Ayer en el almuerzo hicimos el vacío y nada, como si nada. Comía como si vos y Lalo juntos. Digo una cosa, Lola es muy dura. Y dudo que haya algo que la renuncie. Confía en mí, tengo unas en la mano. Ajá. ¿Contamos con Soledad? Esto difícil. ¿Seguís trabajándola? Sí, chichu, chichu. El plan de Gastón avanzaba sumando cada vez más aliados. ¿Vas a probar el presupuesto? ¿Eh? Porque quiero mejorar mi trabajo. Ay, solo lo voy a tener que pensar un poquito. Escúchame una cosa, otro tema. Me tenés que hacer caso con el asunto de Lola. ¿Qué? ¿Con esto de aislarla y hacerle el vacío? Soledad no es un caprichito mío Es por el bien de todas Mira Victoria, yo ya te lo dije Mientras ella a mí no me haga nada Y no se meta conmigo Fantástico Soledad, entonces yo ya también te lo dije Te podría haber aprobado ese presupuesto inmediatamente Pero ¿sabés qué pasa? Todas queremos mejorar nuestro trabajo Hola 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 ¿Alaburabas? Sí Mira, ¿te gusta vos que venís de Londres? ¿Estoy actualizada? No, no mucho en realidad Bueno, es mi opinión, ¿no? Porque lo que veo es que le falta fuerza Yo operaría de otra manera para destacar la sección moda en la revista Está como un poco floja, me parece ¿Pero no te gustan mis propuestas? ¿Qué es lo que ves vos? Mira, ¿quieres que te diga de verdad lo que pienso? Porque mira que cobro caro las ideas Pensé que vengo de la burra con gente muy grosa Estela McCartney la ubicás Sí Bueno, horas hablando de la proyección de la moda en Europa Con su viejo Paul Me imagino que lo ubicarás, ¿no? Sí Así que mi know-how vale un poco caro Vale oro Creo que tu trabajo podría ser mío ¿Qué? Que vuelva Lalo Que vuelva el que se me acerca, lo mato Lo mato, Lalo Hola Facundo Gracias Te agradezco Igual mantengamos la distancia ¿Sabés? El que se me acerca, lo invoco No quiero acosadores alrededor mío ¿Entendiste? ¿Qué? Entendí, pero yo no soy ningún acosador ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿para qué lo divulgues? ¿Estás bien? Bueno ¿Estás bien vos? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno Nos vemos Distancia Lola estaba decidida No iba a permitir que nadie la acosara Que se metieran con ella Ella era Lalo Padilla Y a Lalo Padilla se lo respeta Nadie podría tomarla por sorpresa esta vez Nadie O al menos eso pensaba ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es esta porquería? ¡Sorpresa! ¡Bravo! ¡Bravo! La recepción que te debíamos, Lola En nombre de todos los compañeros de Hi-Fi ¡Bravo! 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 No esperaba esto Realmente Bueno Gracias ¿Dónde está? Queríamos darte la bienvenida formal Ya sé que estamos en horario de trabajo Pero no te importa, ¿no? No, no, no Para nada No, claro que no Este Voy a ver ¿Dónde? Esto, esto ¿Aguirra ya se fue, no? Hasta donde yo sé En eso estaba Ahí Facu también Tenemos libertad de pensar Lola, dame esas flores Que yo te las pongo en agua Y muchas gracias ¿Quieres hacer pesito? ¿Tengo uno bien cargado? Bueno, dale Sí, gracias Bien cargado Que es lo que necesito Venía con los guantes puestos Porque estaba todo bastante raro Pero Lolita, relajate Disfrutalo Otro aplauso para Lola ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, hay algo que no entiendo Vos me estás diciendo que vos Podrías ser la nueva directora de modas O sea, mi sección Sí, digamos Como poder, podría perfectamente Porque estoy muy fogueada en el tema moda Es una posibilidad que se está barajando Yo quería trabajar No necesariamente acá Pero bueno Como está Lola de directora Vienen vientos de cambio Las palabras de Vicky Más la mentira de Natalia Fueron demasiado Soledad estaba a punto De cambiar su opinión sobre Lola No lo puedo creer No te pongas mal Y no te la agarres conmigo Porque en realidad Yo me vi en la obligación De decírtelo A mí me pareció que daba Lola no te lo iba a decir ¿Viste? Y papá siempre habló Maravillas de vos Aunque negocios son negocios Y si él me pide una cosa Yo la voy a tener que hacer Lo que pasa es que no quería Que creyeras que esto Era una movida De la hija del dueño ¿Viste? Mira, ¿qué pasó? Nati no está en mi oficina Bueno, decíle que me espere Que me voy a ver la alfombra Bueno, que lo disfrute Va a ser a linda ¿Llamó? ¿Quién? ¡El abogado! Ah, no No, y le dejé tres mensajes ¿Fue muy grave el accidente? No sé Si le falta alguna extremidad Algún riñón Va a ser difícil Va a querer ir a juicio Sí, sí Y va a arrastrar a la empresa Y a vos primero Ay, no No, es una broma Es un chiste Buenas Buenas Lo estoy buscando a Aguirre El señor Aguirre soy yo Me manda mi abuela Usted la atropelló Epa, gordita, ¿qué pasa? Soy una tarada, ¿sabés? Se van a nombrar a Natalia Directora de modas ¿Cómo? Sí ¿Y vos? No sé, Victoria No sé, al diablo No sé, qué sé yo Ay, mirá a Natalia Tan bonita que parecía Sí, pero para mí Ella no tiene la culpa Ella responde a lo que le dice Aguirre Acá la arpía para mí es Lola, ¿sabés? Te lo dije Hay que deshacerse de Lola Si hay que matarla No, no, no Para esa cabecita Hay que enfriarla, mi amor Hay que hacer un trabajito fino Hay que pensar muy bien Hay que humillarla Hay que hundirla Pero sobre todo Hay que hacerla sentir en ridículo, ¿sabés? Que ella solita se quiera ir Con Gastón Tenemos un plan Que hay que hacer De a poco Las cosas parecían volver a la normalidad para Lalo Hasta su gran amigo Gastón Le daba la bienvenida Levantá, levantá El cotillón Gastón Gracias por todo Me sorprendiste Y qué bueno Porque sos tan amigo de Lalo Lola, vos te mereces esto Y mucho más Gracias, de verdad Un abrazo Un cafecito para todo el mundo Un cafecito para todo Un saludo Gracias Chicas, ustedes también Gastón, cafecito Muchas gracias, chicas Lalo me hablaba mucho Sí, si realmente Perdóname Perdóname Perdóname, no me di cuenta No, por favor Perdóname No, no, perdóname No pasa nada No, no, no Yo te manchino No, no, yo te manchino No, no, tranquila Al baño No, 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 por favor Andá, al baño Bienvenido Bienvenida Bienvenida Bueno, que siga la fiesta, ¿no? Vení, vení, vení No pasa nada, chicas No, perdóname, Lola, perdóname Mirá como te hice todo Pero yo te saco No, 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 con agua y jabón hay que lavarlo Yo te lo manché, yo te lo lavo No, yo te lo voy a lavar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No usás corpiño, Lola Depende ¿De qué depende? Depende, a veces sí, a veces no Bueno, pero Estás siempre chicas Dale, dale, sacate todo Dale, así te lo lavamos Dale Dale, saco ahí y de paso aprovecho y hago pis Bueno, dale, a ver qué esperamos nosotras Bueno Eh... Andá, pasé de larga No, por favor Dame el saco Ahora la camisita De verdad, chicas, vas a espalda No, 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 a mí me compromete mucho esto Yo te lo quiero solucionar, Lola Júbelo Ahí está La pollera, Lola ¿La pollera también? Y sí, porque te la manché Gracias, eh Chicas ¿Por qué no lo secás con Con un secador de pelo? O con el secador de manos Que está allá Chicas Me vas a pagar lo que me hiciste, Lola Muy bien dicho Y bien hecho Vicky Sole ¿Quién más me puede pasar? Gastón y Lola Hace seis meses que se fue No, tranquilo, ya va a venir Chicas, Lola ¿Eh? Estaba en el baño Ya vendrá Esta batalla La mañana la ganó Gastón ¿Qué haces, Lola? ¿Qué pasó? Pero la guerra recién empezaba No ves que es necesario Terminar en una habitación Y pítame a tu habitación ya Lola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar Cuando a lo lejos soy gongong Yo sé que estás ahí Y de una u otra forma Seguro te vas a acercar a mí En la u otra forma No ves reen Altyazı